Y se cumplen 10 años del movimiento Yo Soy 132. Alan Hernández, tú nos tienes la información al respecto. Adelante, muy buenas tardes. Gracias Mariana, muy buenas tardes. Efectivamente se cumplen 10 años de este movimiento estudiantil Yo Soy 132. Y bueno, algunos de sus integrantes han decidido celebrarlo con un reencuentro, con una protesta musical a la que han llamado este día a partir de las 5 y media de la tarde empezaron a reunirse en la Estela de Luz, en parte de la explanada de la Estela de Luz. Han colocado pues algunas cartulinas explicativas de lo que fue el movimiento Yo Soy 132, que bueno pues estaba conformado principalmente por estudiantes de educación superior, tanto de instituciones públicas como de instituciones privadas. y que entre las cosas que buscaban pues era democratizar los medios de comunicación, la creación de un debate entre los candidatos presidenciales en ese entonces de 2012 y el rechazo a la presunta imposición del entonces candidato Enrique Peña Nieto. Este nombre Yo Soy 132, recordar que es una autofiliación que toma el movimiento después de la publicación precisamente de un video en el que 131 estudiantes de la Universidad Iberoamericana pues responden a señalamientos de algunos funcionarios públicos en ese entonces. Ya se han dado cita algunos de los integrantes de ese movimiento, un reencuentro sobre todo lo que nos explicaban los organizadores, en donde no habrá formalmente un posicionamiento, es decir, un meeting, solamente recordarán, se reencontrarán precisamente aquí estudiantes de diferentes universidades, tanto públicas como privadas, y seguirán escuchando música hasta las 11 de la noche. No se tiene previsto que hagan una movilización, todo será aquí en la explanada de la Estela de Luz, aquí sobre la avenida Paseo de la Reforma. Mariana, la información. Pues 10 años ya del movimiento estudiantil Yo Soy 132, valdría la pena hablar sobre cuántas cosas han pasado durante estos 10 años a partir de este importante movimiento encabezado por estudiantes. Gracias, Alan, por este reporte. Gracias. 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 Gracias.